¿Cómo andas? ¿Dice que se movieron en el Congreso? No, 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 no. Ha enviado de aquí. Señores, disculpen. Disculpen. Este sobre que contenía la siguiente nota que dice In memoriam en recuerdo de los que fueron y por la eterna calcinación de sus restos Nada somos y los nombres de Desde que lo he perdido a mi hijo voy a sacar fuerzas de donde sea para seguir luchando Nunca me van a callar, voy a seguir hasta las últimas consecuencias Voy a morir igual que mi hijo, pero no tengo miedo